Salón Burrero Palacalle, comparsa integrada por los habitantes de calle, desfilará por primera vez en La Huacherna. El alcalde Jaime Pumarejo y la primera dama Silvana Pueyo, acompañarán en este recorrido a los integrantes de esta comparsa Salón Burrero Palacalle, que durante tres años consecutivos han participado en la gran parada de Carlos Franco. Estos hombres y mujeres que hacen parte de un programa de recuperación liderado por la Secretaría de Gestión Social, disfrutarán de un momento especial en el que sus propias vidas serán testimonio vivo del proceso de transformación que han tenido. Su aparición en uno de los eventos más representativos del carnaval tendrá el ingrediente especial de la presencia de la primera autoridad del distrito y su primera dama, quienes los acompañarán durante el recorrido en el que los asistentes podrán apreciar desde otro escenario a quienes hace algún tiempo recorrían las calles de la ciudad deseando tener la oportunidad de enderezar su rumbo. Con la coronación de su reina Madeleina Consuegra y de su rey Momo Emerson Estrada, a cargo de la primera dama, los integrantes del Salón Burrero Palacalle están listos para disfrutar de la fiesta más importante de Colombia y mostrar no solo el talento y la alegría que los caracteriza, sino la confirmación de que son seres humanos de primera a los que la vida le ha brindado nuevas oportunidades de desarrollar sus verdaderas capacidades. En mi Salón Burrero no permitiré nada que nos pueda dañar, solo pura gozadera y nada más. El Parque Almendra, ubicado en el centro del barrio San Roque, ha sido el escenario de las arduas jornadas de ensayo a los que ya se integró la primera dama de los barranquilleros, Silvana Puello. Para ella, significa mucho acompañarlos en esta experiencia que marcará sus vías. Bueno, la idea precisamente es dar a conocer que este programa existe, o sea, ya de pronto muchos saben que existe, pero muchos no, entonces es una manera también de visibilizarlo, saliendo con ellos, otra manera de que ellos se sientan también, que son igual que nosotros, o sea, que se sientan que de verdad son personas de primera, como decimos, que son personas que valen porque ya ellos lo sientan así y queremos que los demás ciudadanos lo vean, como ellos eran el cambio que ha habido, que eran las personas que de pronto cuando se acababa el evento de carnaval eran los que estaban en la calle, ahora son ellos los principales, los que están ahí en la primera plana. Por su parte, el Rey Momo, Edinson Estrada, manifestó que siente mucha felicidad, porque después de tres años se le abre un espacio en la huachera. Se siente sabroso, alegre, divertido, alegre, pertenecer a esta comparsa, ya son tres años que ya tengo y me dan el entusiasmo de ser Rey Momo por primera vez en la vida. Y lo invito para que vengan y bailen. Luisa Mora, coordinadora del Hogar de Paso y promotora de esta comparsa, no se cambia por nadie. Para ella es un sueño más cumplido, para su combo carnavalero y para ella misma. Escuchemos sus declaraciones. Nuevamente con la comparsa Salón Burrero para la calle, con la novedad que ya no estaremos en el carnaval del suroccidente, en la gran parada de Carlos Franco. Dimos un gran vuelco y queremos que Barranquilla, Colombia y el mundo entero, a través de ese escenario que es la huacherna, conozca lo que la alcaldía distrital de Barranquilla tiene para estos hombres y mujeres, que nuestra primera dama está trabajando y nuestro señor alcalde por una barranquilla imparable, por una barranquilla inclusiva, equitativa, democrática. Y aquí cuentan nuestros habitantes de la calle. Sin duda alguna, estos 60 curramberos de corazón y carnavaleros 100% se vivirán de principio a fin y con todas sus fuerzas, esta huacherna que significa para ellos el comienzo de muchas cosas buenas. Soy Mónica Mercado, en Notas de Actualidad.